Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy les traigo una muy buena promoción gracias a mis amigos de KissFan, con la cual van a poder acceder a claves de Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, Microsoft Office y muchas más opciones de paquetes de software, juegos, entre otros productos digitales a un muy buen precio. Así que si quieres saber cómo activar Windows de forma legal y al precio más económico del mercado, quédate hasta el final del video. KissFan es una plataforma online para adquirir productos digitales, tales como paquetes de software, juegos, entre muchos otros productos. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo comprar una clave tipo OEM para activar Windows de una forma totalmente legal. Las claves tipo OEM son claves que se pueden utilizar en un solo equipo, ya que están diseñadas para adherirse a tu hardware. Pero este tipo de claves son adquiridas en grandes lotes, lo cual hace que sean claves mucho más económicas que otro tipo. Lo primero que vamos a hacer para activar nuestro Windows será ir a KissFan para comprar nuestra clave. Para ello, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace a esta página donde podrás encontrar muchas ofertas en cuanto a software. Aquí vamos a encontrar ofertas hasta con un 62% de descuento. Aquí encontraremos opciones para comprar claves para Microsoft Office 2021. Tendremos opciones para Office 2019, Office 2016. También vamos a tener opciones para Microsoft Windows 10 Pro, la cual será la que voy a adquirir. Tendremos opciones para adquirir ya sea para un solo equipo, solamente por $7.43 dólares. O si queremos para dos equipos, por ejemplo, nos va a costar solamente $11.53 dólares. Lo cual me parece que son unas ofertas bastante interesantes. También, obviamente, vamos a encontrar opciones para Windows 11 Pro. También vamos a tener opciones de paquetes, es decir, que vamos a poder comprar nuestro Windows 10, Windows 11, junto con Office, ya sea 2021, 2019, 2016. Aquí tenemos varias opciones de paquetes. También por acá tendremos otras opciones, ya sea de Windows Server, por ejemplo, a un 50% de descuento. Tendremos por aquí más paquetes. Tendremos más opciones de Office y también otras herramientas que puede ser que te interese. En mi caso, voy a comprar la licencia para Windows 10 Pro, ya que mi equipo tiene instalado este sistema operativo. Para ello, simplemente vamos aquí y damos en comprar. Esto nos va a llevar a la página de CaseFan, donde tenemos el producto Windows 10 Professional. Y para comprar esta clave, simplemente vamos a tener que registrarnos, ya sea por aquí o en el momento en que estemos haciendo el pago. Para registrarnos, simplemente vamos a la opción de registrarse. Aquí también, obviamente, vamos a poder cambiar las opciones de lenguaje a español y también podemos cambiar la moneda. Por ejemplo, aquí lo voy a dejar en dólares. Aquí, para crear una nueva cuenta, simplemente vamos en crear cuenta y aquí nos va a pedir información como nuestro nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. Una vez hayamos creado nuestra cuenta, vamos a volver aquí y vamos a añadir al carrito nuestra clave. Vamos a ver nuestro carrito de compras. Una vez estemos en el carrito, aquí simplemente vamos a tener que tramitar nuestro pedido, que en este caso solamente va a tener un costo de 7.43 dólares, como les había dicho. Si ustedes cuentan con algún código, lo pueden aplicar obviamente aquí también. Vamos a darle tramitar nuestro pedido y aquí vamos a poder pagar ya sea con PayPal o con una tarjeta de crédito. Y aquí nos va a pedir los datos de nombre, apellido, dirección, ciudad, código postal, país, que en mi caso sería Colombia, nuestro estado o provincia, que sería nuestro departamento y un teléfono. Y agregamos también los datos de nuestra tarjeta. Una vez llenemos todos nuestros datos, que en mi caso lo voy a hacer mediante una tarjeta de crédito, simplemente damos en realizar la orden. Y una vez realizada nuestra compra, todos los detalles serán enviados a nuestro correo. Una vez realicemos el pago, lo primero que va a llegar a nuestro correo es una notificación con los detalles de nuestro pedido. Y nuestra licencia va a tardar alrededor de unos 5 a 20 minutos en llegar a nuestro correo, para que podamos continuar con la activación de Windows. Como podemos ver, aquí ya nos llegó el correo con nuestro pedido, que en mi caso fue la clave de Windows 10 Pro. Y aquí también les va a mostrar unos pequeños pasos para que puedan activar su clave correctamente. Ahora ya con nuestra licencia vamos a pasar a realizar la activación. Para ello, simplemente vamos a panel de control, como dice aquí, vamos a sistema y vamos a la opción de activar Windows. Aquí van a tener la ventana de activación, donde puede que les aparezca un mensaje diferente al mío, ya que yo ya utilicé una clave que ya no está funcionando. Entonces en mi caso debo cambiarla, pero en su caso puede ser que tengan el mensaje de que Windows ya expiró, o que deben activar Windows. Y simplemente van a la opción de activar. Como les dije, en mi caso voy a cambiar la clave, damos clic en cambiar clave del producto y les va a aparecer una ventana como esta. Aquí simplemente copian y pegan la clave que les llegó a su correo y damos en siguiente. Y damos en la opción de activar. Esto puede tardar unos momentos, esperamos a que Windows sea activado. Y como podemos ver, ya tenemos Windows totalmente activado. Y listo, con estos simples pasos que acabamos de ver, vas a tener tu Windows activado, seguro y legal. Así que te recomiendo la página de CaseFan para comprar este tipo de claves, ya que su servicio es seguro y muy confiable. Además de que como pudiste ver, tiene ofertas realmente buenas para adquirir cualquiera de sus productos a muy buen precio. Recuerda que en la descripción de este video te estaré dejando todos los enlaces necesarios para que puedas acceder a todas las ofertas que CaseFan tiene para ti. Para que puedas activar tu Windows 10, Windows 11, Office o cualquier otro paquete de software que quieras adquirir. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y si fue así no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.